Mujeres belta Siento que mi alma se apaga por decepción de la vida Si recordarás de mis amores Si recordarás de mis amores Mujeres belta como tú ninguna en esta tierra santa no he podido hallar Mujeres belta como tú ninguna en esta tierra santa no he podido hallar Siento que mi alma se apaga por decepción de la vida Siento que mi alma se apaga por decepción de la vida Si recordarás de mis amores Si recordarás de mis amores Mujeres belta como tú ninguna en esta tierra santa no he podido hallar Mujeres belta como tú ninguna en esta tierra santa no he podido hallar Mujeres belta como tú ninguna en esta tierra santa no he podido hallar Mujeres belta como tú ninguna en esta tierra santa no he podido hallar Te 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 he podido hallar Gracias por ver el video.